¡Suscríbete al canal! Feroz. Dominante. Astuta. Aseguraron en el videoclip que dura 30 segundos que el nombre de Catalina Krill predominará sobre todo si nadie podrá olvidarla. Soberbia. Y victimaria. En el estreno de la primera producción de Fábrica de Sueño, La Usurpadora, se dio a conocer un enigmático avance de cuna de lobos en el que se puede apreciar el emblemático parche de la villana. Recordemos que esta telenovela narra la historia de las atrocidades que hace Catalina Krill, en su afán de tener el poder y el dinero, pues hará lo imposible, hasta matar. Engañando a su familia para hacerles creer que sufrió un accidente y perdió el ojo. La nueva versión contará junto a Paz Vega con un elenco estelar conformado por... Estela Robinson, Gonzalo García Vivanco, Paulette Hernández, Nailia Norvín, José Pablo Minor, Osvaldo de León, Diego Amosurrutia, Flavio Medina, Leonardo Daniel, entre otros. Cuna de Lobos llegará a la pantalla chica el día 7 de octubre para darle continuidad al proyecto Fábrica de Sueños. Su nombre predomina sobre todas y nadie puede olvidarla. Que arrancó siendo un éxito rotundo el lunes 2 de septiembre, llegando a imponer récord de audiencia en la televisión mexicana. ¿Ustedes creen que esta nueva versión de Cuna de Lobos logrará ser tan popular como su versión original? Catalina Krill. Cuna de Lobos. Octubre 7. Les agradecemos sus comentarios y los invitamos a estar pendientes de los nuevos videos para que estén enterados de todo lo que acontece en el mundo de las telenovelas. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!